En el corazón del Puerto Jarocho se encuentra el Hotel Veracruz Centro Histórico, un alojamiento ideal para negocios, reuniones y convenciones. Por su ubicación es uno de los sitios predilectos de los visitantes, ya que cuenta con vistas increíbles a la ciudad, teniendo en primer plano la bella Catedral. Podrás trabajar desde su centro de negocios, refrescarte en su piscina y disfrutar de sus restaurantes y bares. Cuenta con alojamiento en habitaciones estándar, suites y penthouse, todos con la comodidad y servicio único de Hotel Veracruz. Déjate consentir en Hotel Veracruz Centro Histórico. Realiza tu reservación ahora mismo a través de bestday.com. Visita nuestra página de videos, suscríbete a nuestras redes sociales y descubre más destinos fascinantes. Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes.